Si una canción Un perfume, una flor Una voz y una mirada Te hacen acordar de mí Es que estás enamorada Como yo lo estoy de ti Si el cielo azul O la luna luminosa Si las flores y las rosas Te hacen acordar de mí Es que estás enamorada Como yo lo estoy de ti Tú sabes ahora, mi pequeña Cuánto sufre y cuánto sueña Mi corazón Que no hay otra gloria más divina Que vivir para un amor Si una canción Un perfume, una flor Una voz y una mirada Te hacen acordar de mí Te hacen acordar de mí Es que estás enamorada Como yo lo estoy de ti Como yo lo estoy de ti Como yo lo estoy de ti Te hacen acordar de mí Te hacen acordar de mí Te hacen acordar de mí